¡Suscríbete al canal! Una de ellos son las fotos que se han publicado esta mañana en la prensa internacional en la que aparecen las dos paseando por las calles de Calabasas, la localidad cercana a Los Ángeles donde tiene sus mansiones el clan Kardashian-Jenner, con un look con el que parecían gemelas. ¡Suscríbete al canal! Es una forma creada por Kanye West en la que predominan los leggings, vestidos y camisetas hiperajustados en colores pardos. En su web se pueden encontrar modelos muy similares a los que llevan las hermanas en estas fotos y unas botas muy similares en color blanco y tacones transparentes en Farfetch'd, por $765. Desde que el marido de Kim Kardashian lanzó su firma de moda, la familia se ha convertido en sus mejores modelos y embajadoras. No solo no faltan a un desfile o evento de la marca, obviamente, pero ya es raro encontrarlas con un look que no incluye algunas de sus piezas. Además de Kim y Kylie, esta semana también hemos visto a Kendall y Kourtney con los últimos modelos de zapatillas deportivas de la marca y ya en abril, durante el fin de Semana del Festival de Coachella, Kourtney se paseó por la cita musical más popular entre las celebrities con modelos de la nueva colección, Season 7, como presumió en su Instagram. ¡Gracias!